Amigos, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos a nuevo episodio del Hamburgo. Estamos comenzando la segunda mitad de la temporada. Estamos en el mes de enero, como ven, no he jugado ningún partido, porque en Alemania, iba a decir Inglaterra, en Alemania hay receso en este mes, que es el invierno más crudo, el invierno más frío, por eso solamente tenemos un juego. Había dejado, planteado, qué hacer con el tema refuerzo, algunos nombres, porque la verdad que el equipo está funcionando muy bien, están todos muy contentos. Por ahí el nombre que más me terminó convenciendo es este, el del ucraniano Mikola Yaparenko, por varias cosas. Una, porque no lo vi casi en ningún lado. Otra porque, como ven, puede jugar en todas las posiciones, y además porque tiene un potencial de 85. Bueno, su Stiger que se reúne entonces con el Dinamo de Kiev, en este caso el Dunido de Yaparenko, vale 9 millones y medio. Yo tengo 20 millones para fichar, o sea que voy a ofrecer la mitad de lo que tengo, 10 millones. Perfecto, creo que está muy bien. Además me deja todavía 10 millones más para seguir fichando. Bueno, ahora estamos en nuestra oficina. Ahí está Joe Stiger, muy sonriente, muy contento, recibiendo a Yaparenko y su representante. El sueldo me pide inclusive menos de lo que gana, lo cual es buenísimo. Me pide una prima un poquito alta, para mi equipo, ¿no? 97.000 euros. Pero termina aceptando, sin el bonus. Espectacular, primer fichaje de dos. Yaparenko, nuevo futbolista del Hamburgo. Y bueno, con el ucraniano en el banco, va a empezar de a poco, seguramente vea algunos minutos en este partido. Jugamos en casa bajo nieve, ¿eh? Atención con el tema del clima, frente al Nuremberg. Primer partido que tenemos en el episodio de hoy, chicos. No importa el frío, el Volk Park Stadium está completo. Jornada 19, ya es el segundo partido, si no me equivoco, de la ronda 2. O sea, de la revancha, ¿no? De lo que es esta liga. Sin FAU. Sin FAU, ¿eh? Hack. Sin FAU. Hack. Centro es bueno. Centro es bueno. El rebote, las dudas, las dudas, las dudas. Las dudas que no nos podemos dar, muchachos. Hack va. Se cerró demasiado Vagnoman para mí, ¿eh? Hunt lo persigue, pero no le da la nafta. Sigue Hack. Pegó bien en Hunt. Perfecto el capitán. Mirá hasta dónde bajó. Sacrificio puro. Jairo. Y de contra podemos ser peligrosos. King Zombie. Ya lo vio a Jairo acá abajo. Ya lo vio a Jairo acá abajo. Bien por King Zombie. Pelotón para Jairo. Vaya, vaya, Jairo. Vaya. Vaya, Jairo. Vaya, vaya, Jairo. Centro puede estar. Segundo. ¡Palo! Lo perdió Kittel solo. Se lo perdió Kittel solo. Perfecto Vagnoman. Qué rápido que es. Qué rápido es Vagnoman. Hunt lo vio al A-Ball. Hunt lo vio a Kittel. Va. Va Kittel. Bomba. Kittel. Golón. Kittel. Gol de Lampurgo. Viejo. Impecable el remate del 10. Mirá lo que hace Kittel. Parado el arquero, chicos. Bombazo de Kittel. Bárbaro. 10. Buenísima. Pelota para Jairo. Va Samperio. Buen pase atrás. Hunt. Bombazo. Material Corner. Bien, bien. Ha levantado el equipo. Sí, Bastian. Sí. Salimos del fondo un poquito, muchachos. Berenz. Pelota filtrada. No me gusta. Puede estar el segundo. Tapó Fernández. Bien. Muy bien, Fernández. Muy bien. Picala. Buena. Sí, señor. Otra vez el 10. Otra vez Kittel. Gol del Hamburgo. Viejo solo y peludo nomás, Kittel. 2 a 1. Doblete de Kittel para darlo vuelta. Un partido chivo, chivo. Qué bien definió el 10. Doble cambio en el Hamburgo. Debuta Mikola Yaparenko. También entra un ratito Slosek. Pero este es el hombre que todos queremos ver cómo rinde. Ah, bueno, Yaparenko. Arrancaste así. Yaparenko. Yaparenko. Ah, bueno, Yaparenko. Vestite. Ah, bueno, Yaparenko. Por favor. Por favor, Yaparenko. No me dejó ni acomodarme que ya metió una asistencia terrible. Lo que va a jugar este 7 mamadera. Impecable debut. Ya te lo digo. De Yaparenko. Lampaló Bárbaro. Bueno, después Malen. Como que si digo algo más de Malen, parece que soy como el fan de Wanda, ¿viste? Tremendo gol. Enorme Yaparenko. Final de juego, chicos. Gran victoria. 3 a 1 del Hamburgo. Con un doblete enorme de Kittel y un golazo de Malen. Yaparenko que jugó un ratito y ya demostró. Ya lo vieron. No hace falta redundar más. Bueno, chicos. Llegó el informe de Tabárez. La verdad que tiene 4 puntos más de media y un año menos que Iter. Vamos a hacer el intento por el defensor portugués que además tiene algo interesante, ¿no? Y es que puede jugar por ambas bandas a pesar de ser zurdo. Primera oferta que hacemos. 7 millones. Empezamos tranqui. Preguntando por Tabárez. 7.700. Bueno, por ahí hasta puedo ofrecer. Mirá. A ver si con 7.200.000 afloja el Benfica. Es una oferta justa. Perfecto. Bueno, a ver. Importante. 4 años y 15.000 de suelto. Perfecto. Lo acepta. Es una oferta justa. Otro jugador que traemos pensando a futuro por la proyección que tiene y también que se puede quedar tranquilamente con el puesto de titular de Leibold, que igualmente me gusta mucho, pero nada. Son jugadores que saben que si llegan es para jugar y mucho. Se terminó el mercado de fichajes para nosotros, para todos, ¿va? Y nos toca seguir jugando, chicos. Enfocarnos en el ascenso. Ha perdido dos puntitos, perdón, el Hannover. Ha empatado. Lo cual me va a permitir a mí, si gano el próximo partido, ser puntero después de muchísimo tiempo de esta segunda división. Realizunjong. Gabrioli. Weyland. Excelente, Vagnoman. Y no se fue. Y no se fue. Y tocó para Hunt. Y la pide Aaron. Y va Hunt. Y tremenda bocha para quién, para Fein. Va Fein. A ver qué hace Aaron. Sigue Fein. Hunt. 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 Gool. El Capi. Gol del Amburgo. Hunt. Impecable la definición del capitán. Excelente el 14 otra vez. Infaltable. Infaltable Hunt. Ojo que no marcamos bien. Decí que vuelve como una bala a Vagnoman. Decí que vuelve como... ¡Qué bien que sabe! El Feta de King Zombie. ¡Se durmió Papadopoulos! ¡Se durmió Papadopoulos! ¿Qué dice este griego? ¿Vos viste lo que hizo King Zombie? Te despegaste una siesta bárbara. ¿Qué onda? ¿Hasta ahora duermen en Atena, hermano? Larga. Chimaroni. Chimaroni. Qué bien que lo vio. ¿Qué hace Vagnoman acá? Quiere otra vez que cante por él. Quiere otra vez que cante por él. Va Vagnoman. El arquero, el rebote. Y la sacan en la línea. ¡Ya lo salvo! ¡Pero que se te fue! Ojo acá, eh. Weyland tocó bien. Los Lidia. Janel. Gol. Gol. Te lo canté antes porque ya lo vi. Final del partido, chicos. Si no me equivoco, es la primera derrota de su Steyer como de Telehamburgo. Justo cuando teníamos que ganar para ser punteros, caímos en casa del Bochum. Amigos, partido importantísimo, eh. Copa de Alemania, cuartos de final ante el Mainz. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bien Leicert! Amortiguó el remate para Bauer. Ya está. Qué buena. Va, ya pare en contrabo y ganó. Es fuerte. El ucraniano me gusta. Tiene cositas. Va, ya está. Se la sacaron de lucha. Ya está. Bien, David. Buen quite. Dos contra dos. Si la hacemos bien. Atención, si la hacemos bien con Madera. ¿Por qué no Losek? También inteligentísimo. Lo vio Maroni. Pelota para Madera. Viene Wood. Se durmió Madera. Una siesta tremenda. Madera. Gana Leicert. Prolija. Salida de Leicert. Y subite a la moto de Losek. Subite a la moto de Losek. Va Losek. Lo quieren. Eh, dos veces. Tres veces. ¿Cuánto le van a pegar a Losek? Dos amarillas le tiene que dar. Por la primera. Y lo avisa. Y lo avisa. No tiene que remonestar mínimo. Che, está solo Tavares allá. Recién lo vi. Llega. Llega. Llega en uno. Va Tavares. Buen enganche en uno. Juega atrás. Jonas David. Lo pone a correr a Madera. Sí, señor. Madera. Gol. Gol del Hamburgo. Maderita. Wood. 1-0 a 10 del final. Gran pase de Maroni. Clave. Clave Tavares. Abriendo bien la cancha. Abriendo bastante la defensa. Arriba estamos, chicos. 1-0 ante el Mainz por la Copa de Alemania. Larguísima. Qué bien Maroni. Tiene todo en la cabeza. Losek para cerrar el partido. Losek para cerrar. Viene. Y ya está. Y la que sacó Müller. Brutal el 1. Tavares. Ewerton. Tavares. Ewerton. Y final del partido. Clasificados a las semifinales de la Copa de Alemania. Terrible triunfo. Y ahí lo ven, chicos. Wolfsburgo. Werder Bremen. Monge Gladbach. Que le ganó por penales a Hertha. Y nosotros, clasificados. Entonces, a las semifinales de la Copa de Alemania. Ni el Dortmund, ni el Bayern entre los ocho mejores. Mucho menos entre los coales. Bueno, chicos. Se viene el último partido del episodio de hoy. Jugamos ante el Karl Ruger. Y se viene este rival que está en la mitad de la tabla. Yo, con todos los titulares. Fresco, por supuesto. Ya que descansaron en la fecha de la Copa Alemana. Qué bien. Se resbaló. Sí, señor. Se resbaló. Y hay que aprovecharlo. Viene el centro. Atrás puede ser Han. Malen. Gol. Señores. 1-0 a Murgo. Desde el vestuario salimos ganando. Aprovechamos el resbalón del defensor. Bien, bien, bien. Quilzombi, bien. Bien, viene Jairo. Tocó muy bien. Han. Medio. Fein. Bochón. Kittel. Como viene. Golazo. Golazo del Hamburgo. Sori Kittel. Se viene Vagnoman. A ver qué hace Vagnoman. No lo pueden parar. Sigue Vagnoman. Hasta las patadas. Se esquiva. Sigue Vagnoman. Se frenó. Atrás tocó. Maroni rompele el arco. Gol. Gol de Gonza. Y gol del Hamburgo, viejo. Y final de partido, señores. Gran victoria. 3-0. Lo resolvimos rápido. Lo encaminamos enseguida. Y tres puntitos para casa. Cerramos con sonrisa el episodio. Y acá dejamos, amigos, el episodio de hoy. La verdad que muy contento. Estoy muy feliz. Seguimos a dos puntos del Hannover. Una lástima no haber aprovechado esa oportunidad de ganar un partido que, si lo hubiéramos hecho, nos hubiera permitido ser punteros. Es el único partido que hasta ahora dejamos escapar, no solo en la Bundesliga, sino en toda la temporada. De igual manera, el objetivo del ascenso directo lo estamos consiguiendo, no por mucho, porque está al acecho el Stuttgart que tiene dos puntos menos y un partido más. Pero, en la próxima fecha, como ven, comenzamos jugando ante el Hannover. Ni más ni menos el equipo que está, por ahora, liderando. Ahora sí tenemos un mano a mano de verdad. Ganando lo superamos. Arauchi es el goleador del equipo, como lo están viendo ahí, y de la Bundesliga 2. Malen está haciendo lo suyo también. No es casualidad que los equipos que están arriba son los que tienen a los mejores goleadores. Yo muy tranquilo. Creo que estamos por buen camino. Y seguramente en el próximo episodio avanzaremos bastante en esta temporada y veremos si estamos ya perfilados para un ascenso directo. Así que, cracks, abrazo grande, apoyarlo con un like, importantísimo eso. Y nada más, nos vemos en la próxima. Abrazo grande, chau, chau.